24, día y hora, previamente señalados en oficios convocados para que tuvieran verificativo esta sesión de instalación de la Comisión de Iglesia de Obras Públicas Municipales. Agradecer la presencia de ustedes. Para dar inicio con la misma, me pego el primer punto del orden del día que procede a tomar triste asistencia. Regidor Miguel Ángel Arana Cordiva. Presente. Regidora Juncal Solano Flores. Presente. Regidor Francisco Javier Arana Orozco. Por la representación. Regidora Dulce Juno en García Venegas. Esta presidencia verifica y da cuenta de la asistencia de la mayoría de los regidores integrantes de esta comisión. En consecuencia, se declara la existencia del corum legal, por lo tanto, es considerado como válidos los acuerdos que aquí se toman. Para dar continuidad con el segundo punto, relativo a la lectura y, en su caso, aprobación del orden del día dispuesto para esta sesión, procedo a dar lectura del mismo. Lista de asistencia, verificación y declaración del corum legal. Punto 2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Punto 3. Declaratoria de la instalación de la Comisión de Inicia de Obras Públicas Municipales. Número 4. Designación del secretario técnico de la Comisión de Inicia de Obras Públicas Municipales. Cinco. Asuntos varios. Y número 6. Clausura. Hecho lo anterior, pongo en la consideración de todos ustedes, compañeros regidores, el proyecto de orden del día, mismos que les fue hecho llegar con anticipación, por lo que en votación económica pregunto a los presentes si es de aprobarse, sírvanse manifestando, levantando la mano. En cumplimiento del tercer punto del orden del día, se procede a la declaratoria de la instalación de la Comisión de Inicia de Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, 49, fracción segunda, 50, fracción sexta, 53, fracción quinta de la Ley de Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículos 92 y 98, fracción séptima del Reglamento del Comercio y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como el 56, 57, 59 y 60 del Reglamento para el funcionamiento interno de la sesión y la Comisión de Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Se declara formalmente instalada en la Comisión, edilicia, colegiada y permanente de Obras Públicas Municipales del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para el periodo 2024-2027. Doy cuenta de la asistencia de la Regidora de Tonalá, Jalisco, ahora sí estamos, la totalidad. En virtud de lo anterior, esta Comisión queda legalmente facultada para sesionar y adoptar los acuerdos que de sus reuniones de trabajo emanen, en cumplimiento al cuarto punto orden del día, procederá la designación del Secretario Técnico de esta Comisión, edilicia de Obras Públicas Municipales, por lo que en uso de las facultades que me son concedidas por el artículo 74, fracción segunda del Reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá. Me permito designar al licenciado Norberto Loza Ruiz como Secretario Técnico de esta Comisión. El referido es abogado, cumple con los requisitos para el desempeño del cargo, quien apoyará en los trabajos de la dictaminación que ante el seno de esta Comisión se presenten. En mérito de lo anterior, le solicito que asuma dicho cargo y por consiguiente, lo instruyo que continúe con el desarrollo de la presente sesión, con apego al orden del día propuesto y aprobado. Como lo indica la Presidenta, el siguiente punto en el orden del día es el enlistado con el número quinto, que corresponde a Asuntos Varios. Secretario, le solicito, me informo al registro de las intervenciones de las regidoras que habían solicitado participar en este punto. Para la siguiente reunión, ya les informaré, pedí a la Secretaría General que me hiciera llegar los puntos que dejaron pendientes la Comisión anterior. Me hicieron llegar apenas ayer una parte, entonces ya para la siguiente reunión les haré llegar los trabajos pendientes. Gracias, Secretario. No habiendo intervenciones ni más asuntos para tratar, solicito que continúe con el desahogo del orden del día. Como lo indica la Presidenta, el siguiente punto a tratar es el sexto y que se refiere al señalamiento del día y hora de la próxima sesión de trabajo y clausura de la presente sesión. Gracias, Secretario, para dar cumplimiento al sexto y último punto del orden del día. Se deja abierta la cita para la siguiente sesión de esta comisión, por lo que no habiendo más asuntos que tratar, se declara clausurada esta sesión de instalación de la Comisión de Edilicia de Obras Públicas, siendo las 12 con 6 minutos del día 9 de octubre, agradeciendo la presencia de mis compañeros regidores y del personal de apoyo de las diferentes dependencias municipales que nos acompañan.